Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa de opiniones. Como siempre, un placer para todos nosotros estar en su compañía, que ustedes atienden cada miércoles aquí en el canal Telemedellín a las 8 de la noche en un programa de opinión que se emite, como decíamos, habitualmente en este horario. Hemos hablado en los últimos programas sobre candidatos presidenciales. En el anterior programa hablábamos sobre candidatos presidenciales y tuvimos aquí, en este espacio, a personas que representaban a esas campañas, a algunos coordinadores de campaña en el Departamento de Antioquia, de algunos de los candidatos presidenciales, otros, personas que se unieron a esas campañas. Y en esta oportunidad queremos hablar de las fórmulas vicepresidenciales, es decir, de las personas que acompañarán a esos candidatos presidenciales como sus candidatos a la vicepresidencia. Queremos advertir que invitamos a varias de las campañas para que nos enviaran un representante, ya sea que se acercaran hasta acá, hasta el canal Telemedellín y asistieran de manera presencial o también que lo hiciéramos de manera virtual. Contestaron algunas de las campañas, otras nos quedaron de confirmar y al final no logramos tener presencia de ninguno de los voceros y representantes de esas campañas aquí. La campaña que sí nos confirmó la presencia virtualmente es la campaña de Federico Gutiérrez para hablar de su fórmula vicepresidencial, que es el señor Rodrigo Lara Sánchez. Entonces, el señor Carlos Negret había confirmado la presencia en el programa de manera virtual, pero a última hora no logramos tener comunicación con él, así que no lo pudimos tener. Las personas que desde el principio nos confirmaron y que están aquí presentes en este programa, en el set de un programa de opinión, a quienes les agradecemos su presencia, pues son los que les voy a presentar a continuación. Luz María Múnera, de la campaña de Gustavo Petro y de Francia Márquez. Gracias, Luz María, por acompañarnos, gracias por atender esta invitación. Gracias a ti, Germán, y a Telemedellín por la invitación. Y bueno, nos ha caracterizado que siempre le decimos sí a los medios, porque además es el derecho que tiene la ciudadanía tener la información de primera mano. También nos confirmó su asistencia desde el día que lo invitamos Alexis Rodríguez. Él es representante de la campaña de John Milton Rodríguez, candidato a la presidencia de Colombia Justa Libres, y de su vicepresidenta Sandra de las Lajas Torres. Gracias, Alexis, por acompañarnos en esta oportunidad. Bueno, es un gusto, Germán. Gracias a ti por la invitación a Telemedellín. Un saludo muy especial a Luz María. Qué bueno poder compartir este espacio, un espacio donde la comunidad pueda escuchar las propuestas, los futuros posibles gobernantes, y que trabajemos juntos por una Colombia unida que necesitamos avanzar. Bueno, repito, confirmados teníamos para el programa de esta noche a Luz María Múlera, a Alexis Rodríguez y al señor Carlos Negret, exdefensor del pueblo, que hace poco adhirió a la campaña de Federico Gutiérrez. Quedamos en que él iba a asistir en esta oportunidad con nosotros de manera virtual, porque se encuentra en Bogotá, pero no pudimos hacer contacto en el momento de la grabación de este programa. Si en el transcurso del programa aparece, pues aquí es bienvenido, por supuesto, y todos los candidatos son bienvenidos siempre a este programa. Vamos a comenzar, Luz María, hablando de Francia Márquez. Hemos visto a Francia Márquez volcada en Medellín, haciendo campaña en Medellín para el Pacto Histórico, pero hablemos un poquito de Francia Márquez. Mucha gente ya sabe quién es ella, pero habrá personas que no sepan realmente de dónde nació Francia Márquez como candidata vicepresidencial del Pacto Histórico. Hablemos de Francia Márquez. Bueno, Francia es una mujer abogada, es lo primero que hay que decir, además con una cosa bien interesante. Se me olvida en este momento el nombre, pero se ganó un premio Nobel alternativo al cuidado del medio ambiente. Una mujer bastante preparada, una mujer de mil batallas, de mil luchas, del Cauca, que ha querido toda su vida mejorar las condiciones de vida de su territorio, sobre todo de las mujeres, pero en general de quienes habitan el Cauca. ¿Qué más te digo, Francia? Es una mujer sensible, muy alegre. Ese asunto de Francia de decir vamos a vivir sabroso tiene que ver con un convencimiento del alma que ella tiene. Y es que cada quien puede tener su propia forma de vivir sabroso. Cuando Francia se refiere a vivir sabroso, que además la han revisado varias veces, no está buscando un país que viva de rumba todo el tiempo. No. O sin trabajar. No, 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 no. Es que vivir sabroso es la forma como cada uno de nosotros y nosotras se siente feliz. Yo conozco gente que su vivir sabroso es trabajar mucho, mucho, mucho y así es como vive sabroso, por ejemplo. Conozco gente que piensa que vivir sabroso es tener tiempo para la lectura, para el paseo, para una cerveza, para una buena canción y además trabajar, estudiar. Cada quien tiene su propia forma de vivir sabroso. El problema es que en Colombia no podemos hacerlo. No tenemos las condiciones para que cada uno de los habitantes, hombres y mujeres, puedan vivir sabroso. Francia es una mujer de mucha sensibilidad en últimas y supremamente preparada. Y quiero hacer un énfasis grande. Como lo decíamos al principio, vamos a hablar hoy sobre esas fórmulas vicepresidenciales de algunas de las campañas. Las personas que están ahí, que son las que los candidatos escogieron para que los acompañaran en este trasegar en la búsqueda de ganar la elección para la presidencia de la República en estos momentos. La primera vuelta, recordemos, 29 de mayo. Si no, pues habrá una segunda vuelta en el mes de junio. Esperemos que no. Alexis, de la campaña de John Milton Rodríguez, de Colombia Justa Libres lo decíamos, y la candidata a la vicepresidencia, Sandra de las Lajas Torres, también, digamos, representante de los negros en Colombia, con también muchos pergaminos, mucha trayectoria en el ámbito nacional. ¿Qué podemos decir de ella? Bueno, primero que todo, creo que fue la primera inscripción a la vicepresidencia que hubo en registraduría y tiene un liderazgo muy importante porque estamos hablando de una mujer que se caracteriza por su integridad, un liderazgo íntegro, una mujer que nació en Tumaco, Nariño, hija de educadores y que se ha labrado su futuro con esfuerzo, con educación, una mujer muy preparada, etnobióloga, profesional en finanzas y negocios internacionales, con estudios de maestría en educación y administración pública, etnobucación, políticas públicas y candidata a doctora en educación. Esta mujer ha desarrollado un liderazgo tremendo, como tú lo dices, Germán, desde las negritudes, afrocolombiana, un desafío para la juventud, para Colombia, demostrar a través de la de esta candidatura a la vicepresidencia un llamado a la integración, un llamado a la importancia de las regiones, un llamado a la importancia a crear espacios para la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Esta mujer se ha desempeñado en la alcaldía de Cali, en la alcaldía de Bogotá, la gobernación de Cundinamarca, la gobernación del Valle, ha estado en el Ministerio de las TIC, en el Ministerio del Interior y en el área de investigaciones de la Presidencia de la República. Por lo tanto, después de estos 20 años de estar, de toda esta preparación en el servicio público, ahora tenemos Colombia el deleite, la oportunidad de tener un liderazgo tan importante para ayudar en la construcción, en la unidad del país, en la reconciliación, en la atención a tantas comunidades que han sido desprotegidas, que no han sido atendidas y que sería una de las labores importantes de Sandra de las Lajas Torres Paz en la vicepresidencia de la República. Luz María, al principio no había claridad de quién iba a ser la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, se especuló inclusive, se dijo, no sé de dónde salió la idea o la información, parecía más un rumor que otra cosa, que inclusive la esposa del alcalde Daniel Quintero iba a ser la fórmula vicepresidencial de Petro, se barajaron varios nombres, pero nunca salió de la campaña, pues la claridad de que eso fuera cierto. Al final se escoge a Francia Márquez, ¿fue la elección correcta?, ¿era la persona que debía estar ahí en esa campaña y por qué? Bueno, lo primero es que hay que recordar que Francia es la tercera votación en la consulta, es decir, está por encima de Fajardo inclusive, es un fenómeno político hoy en Colombia, es decir, lo que ha pasado con Francia Márquez es un país que la ha abrazado, que la ha recibido, que la ha escuchado, así que yo creo que hubiese sido un error político grandísimo, además de justicia también, no haber elegido a Francia como vicepresidenta de Gustavo, creo que hubiese sido un error político y un no reconocimiento de un trabajo maravilloso que hizo ella, no se nos puede olvidar, es la tercera votación de la consulta, eso como primero, como segundo yo creo que fue la mejor decisión que pudimos tomar y es la mejor decisión que pudimos tomar porque estamos hablando de una mujer preparada, una mujer negra, absolutamente negra. Colombia es un país, como decía Gustavo esta semana en Medellín, es un país multicolor, aquí no hay blancos, nosotros somos rosados, café con leche, beige, pues blancos no somos, somos multicolores y dentro de ese mundo multicultural y de ese mundo tan variado, una mujer como Francia en un país que ha pensado, que todavía piensa y que todavía actúa con racismo, pues el primer paso para el cambio es que el país diga se acabó el racismo en Colombia y vamos a cambiar de verdad y por eso vamos a tener una vicepresidenta negra, pero no poniendo eso al frente, es que es una mujer muy preparada, no sé si quienes hayan visto las entrevistas con Francia, Francia no se raja en ninguna pregunta, Francia no tiene que pensar o mirar al asistente para que le diga qué plantea, Francia tiene claro el programa, tiene clara la política y tiene claro el país y está hablando de un país como es Colombia, multicolor. Alexis, también una candidata negra en la campaña de John Milton Rodríguez, usted tiene razón al hacer la exposición de la hoja de vida de ella, pero hay que reconocer que muchas personas no la conocían, digamos que es un poco desconocida para la mayoría de las personas en Colombia, ¿eso no es de pronto algo negativo para la campaña? Pues pienso que Sandra de las Lajas lo que hace es fortalecer la fórmula presidencial, el mensaje que lleva esta fórmula de un mensaje de principios, de valores. Hay una comunidad que no se siente representada en las candidaturas, en las demás candidaturas. Sandra de las Lajas lo que hace es fortalecer el mensaje a esa comunidad que ve en esta candidatura de John Milton, presidente, una propuesta distinta, una propuesta de valores, de principios, una propuesta de desarrollo desde las regiones. Porque Sandra de las Lajas, al lado de un candidato que es del Valle, que es de Cali, y ella de Tumaco, Nariño, al estar juntos estamos enviando un mensaje que hay que repensar a Colombia desde las regiones, que el desarrollo de Colombia, el progreso de Colombia es desde las regiones. Entonces, cuando tú colocas, cuando tú ves a una mujer que representa las negritudes, que viene de este trasfondo, que tiene toda esa capacidad, junto con otra persona que es de región también, ambos, y ella está representando un mensaje a Colombia desde las regiones, de oportunidad, de que vamos a hacer una transformación. Porque, Germán, hablar de cambio es muy fácil. O sea, uno dice, sale este, entra este. En el fútbol sale un jugador, entra este, es un cambio. Pero el cambio no me dice mayor cosa de lo que necesita Colombia ahora. Cuando tú juntas esta fórmula, John Milton y Sandra de las Lajas, estás hablándole un mensaje a las regiones de transformación. Porque es que hemos tenido mucho centralismo, pero cuando tú ves a una mujer negra que es ejemplo de vida, de lucha, de esfuerzo, que ha salido de la pobreza, que se ha esforzado, ha salido adelante, es un mensaje de decirle a los colombianos tenemos una fórmula que vamos a trabajar por las regiones, que vamos a trabajar por la juventud, que vamos a buscar oportunidades de emprendimiento para nuestros jóvenes, para todos los sectores que han sido desprotegidos. Ese es el mensaje que estaríamos enviando, Germán. Bueno, Alexis habla de cambio, Luz María. Cada quien se muestra como el cambio, y hemos visto en otras campañas a los mismos candidatos presidenciales decir que son el cambio y no continuismo. ¿Y son ellos el cambio o es Francia, Marcos, el cambio? ¿Al fin quién es el cambio? No, yo creo que para el país está claro que el pacto histórico es el cambio en Colombia por muchas razones, pero quería referirme sobre todo a una cosa. La presencia de Francia es garantía de que las mujeres llegamos a la participación política para quedarnos. La presencia de Francia, además, es garantía de que no la vamos a jugar toda para la autonomía política y la autonomía económica de las mujeres. La presencia de Francia, además, es garantía del cuidado del medio ambiente, de la promesa que estamos haciendo de cambiar el centro de la economía del país del extractivismo para pasar a la productividad, a un país rico y productivo. El hecho de que Gustavo haya planteado ya que se va a crear el Ministerio de la Igualdad, el hecho de que Gustavo haya planteado ya que ese ministerio va a estar a cargo de una mujer de las calidades y cualidades de Francia, pues es garantía de cambio para Colombia. Pero además Francia no se ganó, ahorita les decía que no lo recordaba, ya lo tengo aquí, el premio Goldman no es cualquier cosa, es el equivalente a un premio Nobel alrededor del problema del medio ambiente. O sea, vamos a cuidar la casa de los mayores y mayoras, porque además inclusive… Que está bien dicho. Afloró la ignorancia de la clase alta de este país en esta campaña. Para mí, yo soy casi comunicadora, yo creo que recuerdas que yo estudié comunicación en la Antioquia y ha sido muy bello porque lo que hace Francia es traer nuestras raíces. Entonces, en la ignorancia de quienes han tenido todo el tiempo el poder, que nos han quitado nuestro lenguaje, nuestras raíces, llega ese lenguaje que es correcto, que existe y ni siquiera se van… la arrogancia es tanta que ni siquiera se van a buscar, que es lo que está diciendo Francia. Y Francia lo que está es recuperando raíces, porque claro que hay mayores y hay mayoras. Así, la ignorancia de la alta clase política empresarial de este país no sea capaz de reconocerlo. Alexis, dice Luz María que el cambio son ellos. Yo pienso que cuando nosotros entramos al escenario político, Colombia Justa Libres, el senador John Milton Rodríguez, hay una esperanza para Colombia distinta a la clase política del país, a la clase política tradicional. Hay muchos políticos de carrera que llevan 20, 25, 30, 35 años, pero realmente no ha trascendido su participación. Han tenido oportunidad incluso de gobernar y no se ven cambios profundos. Cuando se habla del cambio y uno ve que es una persona que lleva tantos años en lo público, pues uno se cuestiona si realmente ahí está el cambio. Y vuelvo y te repito, Germán, hablar de la palabra cambio es muy sencillo, pero lo que Colombia necesita es una transformación, una verdadera transformación. Cuando tú ves a Sandra de las Lajas en el escenario, tú ves la representación de una mujer colombiana aguerrida, que quiere luchar, que ama la vida, porque estamos hablando que Colombia es un país provida. Más del 83 por ciento de la población afirma ser provida y, por ejemplo, más del 83 por ciento no estuvo de acuerdo con la despenalización que implementó la Corte hasta el sexto mes de embarazo. Y vemos en Sandra una esposa, una madre que representa ese amor de madre, que representa ese liderazgo de la mujer, ese esfuerzo de la mujer de luchar contra la injusticia, contra el desfavorecimiento. Entonces, cuando hablamos de transformación, Germán, estamos hablando de unos cambios sustanciales, de cambiar el chip de muchas cosas que están allí por la cultura, que están allí porque la clase política no ha ofrecido realmente esos medios de transformación. Se habla de subsidios, se habla de oportunidades, se habla de la educación pública, pero no se va más allá realmente de ofrecer oportunidades de emprendimiento, de desarrollo, de una verdadera justicia. Sandra de las Lajas representa esa esperanza para la mujer y para Colombia de que sí, a través de este liderazgo. ¿Sabes por qué también? Porque no estamos amarrados a nadie, no estamos en coaliciones con nadie, no competimos en las coaliciones que yo te digo, Germán, que eso debería cambiarse. El que aspira a una candidatura presidencial a Colombia que lo demuestre y que vaya hasta el final, porque esos son puros arreglos, componendas. Hacer una coalición de saber que ya había una victoria asegurada, hacer otra donde se comprometen cargos burocráticos y esto, y luego para gobernar no puedes gobernar con libertad, no puedes gobernar desde las convicciones que necesita un país como Colombia para ser transformado. Pero muchos dicen que no se puede llegar sin esas alianzas, sin esas coaliciones, llegar sólo muy difícil. Pero no solamente eso, el problema no es solamente es muy difícil llegar y nos aliamos con todo el mundo, es que qué país estamos ofreciendo. Además, cuando él habla de la vida, Francia lo ha preguntado un millón de veces, todo el tiempo lo está preguntando, ¿a qué vida se están refiriendo? ¿A la que hay hoy en Colombia? Porque, claro, los habitantes que viven debajo de los puentes están vivos, la gente que vive en los ranchos de Medellín está viva, las mamás que calientan agua con periódico picado y caldo honor para que los niños no lloren de noche, de hambre, están vivos. No, esto no es un problema, simplemente decir la vida por la vida. Francia Márquez está hablando de vida digna y se la pelea por vida digna, además con un concepto sobre que todo cambie para que todo siga igual y uno se pregunta y frente a la paz. ¿Qué piensan? ¿Qué tipo de paz? Que es un debate eterno, porque aquí muchas candidaturas vienen hablando de un problema de paz de vencedores y vencidos, y esa es la teoría de la guerra, no la de la paz. Francia Márquez está hablando claramente que nuestro concepto de paz, de seguridad que le queremos dar a las mujeres en Colombia es que la seguridad para nosotras es vivienda digna, es educación, es salud y hoy no la tenemos, hoy no la tenemos. Entonces, yo no veo dónde realmente están planteando el cambio, no hay un planteamiento real de cambio. Y claro que cuando decimos cada una de las cosas que vamos a hacer no son simples consignas. Tenemos un candidato presidencial, Gustavo Petro, además experto en economía, que ha explicado al país punto a punto de dónde sale cada cosa. Estas promesas que además no llegan al fondo de la visión económica, financiera que tiene el país, pues dejan mucho que desear porque finalmente es lo que hemos escuchado. Y frente a la unidad, claro, es que nosotros no queremos un país para que todos pensemos igualito. Francia no se piensa un país para que todos piensen como negros, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de la unidad y llamamos al conjunto del pueblo colombiano y de las organizaciones a unificarse, no alrededor de un problema politiquero, eso lo han hecho otros históricamente, alrededor de un programa, un programa. Y quien quiera que ese programa se aplique en Colombia es bienvenido al pacto. Francia está haciendo un enorme esfuerzo por la unidad, porque no queremos un país, por ejemplo, a nosotros no nos gusta el uribismo, siempre lo hemos dicho, pero no estamos diciendo que se vayan. Queremos un país donde inclusive el uribismo quepa y pueda vivir tranquilo. Y Gustavo y Francia lo han dicho una y mil veces, no vamos a llegar al poder a vengarnos de nadie. No, queremos un país donde cada uno y cada una, desde el punto de vista ideológico y político, pueda pensar y transmitir. Pero además queremos un país que realmente cambie cosas. Esto no es de consignas. Entonces, llevamos 200 años con consignas. Yo creo, Germán, que la coherencia es muy importante. Creo que los televidentes que nos están viendo acá tenemos que ser muy conscientes, porque es que el 29 de mayo nos enfrentamos a una decisión por Colombia muy importante, por nuestras futuras generaciones. Y nosotros tenemos que tener líderes que sean coherentes para gobernar a Colombia. Colombia es un país con unas complejidades enormes. O sea, yo puedo en campaña mostrar unas propuestas, mostrar un programa y tratar de ganar votos con eso. Pero ¿hasta qué punto realmente ese programa que presenta el gobernante se puede desarrollar e implementar como tal? Y fuera de eso, la coherencia de vida. O sea, la fórmula que estamos presentando desde Colombia Justa Libre, de John Milton y Sandra de las Lajas, viene 25 años trabajando con comunidad. O sea, es que nosotros estamos en la política hace muy poco, Germán. Nosotros hemos estado con la gente, dando un millón de raciones de alimento por año en la ciudad de Cali, en el Valle. La gente, víctimas de desplazamientos, de la violencia, creando una universidad para Estratos Unidos con becas, una importante beca para que puedan estudiar, apoyando emprendimientos año tras año. O sea, venimos 25 años trabajando con la gente necesitada, trabajando con personas que… Por ejemplo, mujeres que fueron violadas, mujeres que de alguna manera… Y se les ofrece la opción de vida, la opción, mira, ese bebé no tiene la culpa. Hemos tenido testimonios de vida de mujeres violadas que ahora han nacido sus hijos y están felices con sus hijos, o que se les amenazaba que porque había haber deformación o algo. Los casos que la Corte dice de excepción y nosotros no apoyamos eso. Uno tiene que ser coherente, Germán. La coherencia es importante entre lo que uno dice, cómo vamos, por ejemplo, atentados terroristas. Y uno ve que hay ciertos grupos políticos que no lamentan eso, que no se expresan. Pero si un joven muere haciendo una protesta, nos expresamos. Hombre, la vida no importa de quién sea, del policía, del universitario, del bebé, de la madre. La vida es importante, sea quien sea. Y ahí yo veo que falta mucha coherencia en muchas candidaturas. Entonces, yo puedo ofrecer algo que le guste a la gente, tal vez alimentando, porque hoy en día tenemos el globalismo, el progresismo, que de alguna manera predispone el pensamiento de la gente, pero tenemos que ir más allá. ¿Qué coherencia hay entre la persona que es, lo que ha hecho, lo que ha representado para la sociedad, lo que ha logrado y lo que ahora quiere liderar en Colombia sin amarres políticos de ninguna clase para transformar verdaderamente esta nación? Venga, me va a disculpar, Germán, pero es que ahí sí hay cosas que hay que aclarar. Me va a disculpar, Germán, pero lo primero es que Francia Márquez es una líder social desde los 14 años, tiene 40, no empezó ayer. Y una líder social que no está pensando en darle limosna a la gente, ni Gustavo Petro ni el pacto histórico. Esto no es un problema de limosnas, no es un problema de llevar 40 años, 50 años llevando almuerzos o mercaditos. No es eso lo que queremos, nos negamos a ofrecerle eso a Colombia. No es limosna lo que ofrecemos. Ofrecemos un país que se desarrolle, que desarrolle la industria, que desarrolle el campo para que la limosna deje de llegar como los 80 mil pesos que le dan a la tercera edad. Y déjeme que yo lo deje hablar, la limosna deje de llegar y lo que llegue es empleo digno para que yo, madre cabeza de hogar, pueda tener un trabajo digno que me permita, que me permita llevarle vida digna a mis hijos, no limosna, eso no es lo que ofrecemos. Primero. Segundo, claro, Francia Márquez no es una mujer que se casó vestida de blanco, pálida y serena, es una madre soltera de dos hijos que nació en un rancho y que hoy es abogada, preparada y sacó a sus hijos adelante, no necesitó ir de blanco. La vida no se lo permitió. La realidad de un país como este no le permitió ese sueño de las mujeres, ni se blanqueó frente a eso. Es una madre soltera, como las madres a las que ustedes les ofrecen limosna y nosotros les ofrecemos futuro. No queremos limosna para las mujeres y no necesitamos que la vicepresidenta de este país esté casada por la iglesia, no. Francia es una madre de dos hijos y los ha criado con la fuerza y la tenacidad de una mujer que cree en la vida, pero no en la vida, cualquier vida, cree en la construcción de vida digna en un país que tiene la suficiente riqueza para darle a sus habitantes. No vamos a ofrecer limosna, no vamos a salir a la calle, mire yo llevo regalos en diciembre a niños y jamás le hago propaganda a eso, ¿sabe por qué? Porque no es limosna lo que le quiero ofrecer a esos niños, lo que les quiero ofrecer es un país pujante donde haya empleo, donde haya posibilidades. No queremos a las mujeres recibiendo limosna, las queremos autónomas económicamente. Y cuando hablamos de desarrollar el campo y cuando hablamos de desarrollar la ciudad, estamos pensando fundamentalmente en el tema de las mujeres y en que la seguridad de las mujeres no pasa por los fusiles. La seguridad de las mujeres, las que quieren las mujeres, pasa por conseguirse un trabajo digno, pasa por educación para sus hijos, pasa por vivienda digna. No queremos más un país limosnero, que es lo que nos están ofreciendo algunos partidos y es lo que le han dado al pueblo colombiano durante 200 años. Alexis tiene, por supuesto, derecho a réplica de lo que acabamos de escuchar de Luz Malía. Sería réplica de réplica. De réplica de réplica, por supuesto, pero de eso se trata el programa. Yo le voy a pedir a Alexis que nos aguarde un momentico porque nos están diciendo que tenemos que ir a la pausa. Por supuesto, vamos a retomar este tema después de que regresemos. Ya volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos hablando de las candidatas a la vicepresidencia. Digo candidatas porque los dos invitados que nos acompañaron finalmente aquí, pues tienen, representan las campañas de dos candidatos presidenciales que tienen como fórmula vicepresidencial a dos mujeres y coincidencialmente, Luz María y Alexis, dos mujeres negras. Qué bueno eso. Qué bueno. Mujeres y negras además. Realmente de eso se trata, de que haya esa multicoloridad que decía usted, Luz María, que tenemos en Colombia porque sí, mujeres muy importantes, valiosas y de diferentes etnias que merecen estar en estos cargos tan importantes. Y también vale la pena reiterar que invitamos a varias de las campañas para que vinieran aquí y debatieran con nosotros y hablaran de sus candidatos o candidatas a la vicepresidencia. No obtuvimos respuesta de algunas de ellas. De una sí, de la campaña de Federico Gutiérrez y de Rodrigo Lara. El señor Carlos Negret aceptó la invitación, pero finalmente no pudimos comunicarnos con él. Por eso no pudimos tenerlo aquí en el programa. Alexis, usted estaba que se hablaba antes de la pausa porque Luz María dijo varias cosas que a usted seguramente le llamaron la atención. Germán, para ti, para Luz María, para nuestros televidentes. Esta campaña de Colombia Justa Libres, mi causa es Colombia, ese es nuestro énfasis, es buscar la unidad. O sea, nosotros no venimos a atacar aquí a Gustavo, a Francia, no es nuestro estilo. Y nosotros creemos que tenemos que salir de esa polarización, de ese conflicto, de ese despertar de pronto de odio, de resentimientos. También es cierto que hay gobiernos que no han trabajado por la transformación de Colombia, que han tenido la oportunidad, en eso nos identificamos. Les ha faltado realmente como ese sentido de pertenencia de nación, de las regiones. Ese es el problema que hemos tenido por años. Entonces, claro, salen varias opciones porque estamos cansados, queremos que hayan oportunidades distintas porque no se han logrado. Pero de pronto por el afán, Luz María de pronto no me escuchó completamente, sabes que no se trata de limosna. La verdad, lo que nace en el corazón de este liderazgo es un apoyo, pero tú también sabes que hay necesidades que si uno puede hacer algo por alguien, pues es bueno hacerlo. Pero no solamente eso, hay unos programas, Luz María, son 19 programas sociales que esta fórmula viene trabajando de años. Por ejemplo, el formar una universidad pensando en una universidad de emprendedores, porque tiene un corte transversal de emprendimiento como lo es CUDES y ahí se han formado 150 emprendedores en menos de siete años. Tenemos para estratos uno, dos y tres, los menos favorecidos. O sea, estamos planteando unos programas y tenemos unas personas que aspiran a presidencia y vicepresidencia, pero que vienen ya resolviendo temas de fondo, contribuyendo con el tejido social de la nación. Entonces, a los colombianos yo les digo, esta opción, esta fórmula es la mejor opción para Colombia, porque lo hemos vivido. Nosotros tenemos un candidato, permíteme hablar unos segunditos del candidato que viene de la pobreza. O sea, yo soy su hermano y nosotros vivimos lo que es la pobreza extrema, de comer sobrados, de vivir en los extremos de la ciudad de Cali, detrás de la comuna de Siloé. Nosotros no nacimos en condiciones muy favorables y nos tocó levantarnos con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio y tenemos un candidato que nunca por ese motivo fue de pronto por la fuerza a reclamar sus derechos. No, con trabajo, con educación, con firmeza, con integridad. Tenemos un candidato, Germán, que lo ha vivido en carne propia, lo que es experimentar la pobreza, la angustia, pero ha logrado salir adelante y eso es lo que le queremos transmitir a los colombianos. El verdadero desarrollo no solamente lo podemos ver aquí, como estoy de acuerdo con Luz María, no podemos tener un estado que dé limosnas. Hombre, tenemos que desarrollarnos abriendo mercados afuera. Estados Unidos tiene 52 estados independientes. Ellos acabaron de aceptar su responsabilidad con el aspecto del narcotráfico. Ahí nos dan una oportunidad entonces de que ellos también tienen que participar de la solución. En Estados Unidos han dicho es que aquí vienen los ministros de Agricultura y los demás a firmar papelitos, pero no han entendido que cada estado aquí es independiente. Hay una autopista que se puede crear de desarrollo. Si abrimos mercados afuera, es que la solución no solamente hay que buscarla aquí adentro, hay un potencial. Colombia es un país agrícola, agroindustrial. Perfectamente, si buscamos mercados afuera, eso va a ser un desarrollo para todas las regiones que nos va a permitir suplir las necesidades y deficiencias que muchos están padeciendo como nosotros en nuestra infancia y juventud lo vivimos. Si tenemos una fórmula así, Germán, yo creo que podemos mostrarle a Colombia, hombre, no miremos lo mismo de siempre, que llevan años y años haciendo campañas, han tenido la oportunidad de gobernar y ahora dicen que son el cambio. No, hombre, denos la oportunidad a gente que lo hemos vivido, que lo hemos superado, que sabemos cómo hacerlo y que tenemos propuestas sólidas y realizables para esa transformación. Bueno, yo sé que Luz María va a replicar algo de lo que usted acaba de decir, pero yo quería que incluyéramos un tema del que de pronto no se habló muy de fondo, aunque Luz María lo mencionó. Y cuando usted mencionaba, Alexis, de esto de la vida y de decirle a una mujer que ha sido violada que tenga a su hijo, a pesar de que la Corte ya habló sobre el tema, ustedes no están de acuerdo con eso en Colombia Justa Libre, por supuesto, respetable, pero yo quisiera preguntarle a Luz María qué piensa de eso, porque es derecho a la vida de ese niño, pero y la mujer también tiene derecho. Bueno, lo primero, buscar la unidad, bienvenidos al pacto, son bien recibidos, aquí tenemos las puertas abiertas. Tenemos un programa y siempre y cuando ustedes acompañen el programa, caben. Bueno, 150 personas en siete años no es lo que le interesa al pacto histórico, nos interesan 50 millones de habitantes y de esos 50 creo que unos 40 en condiciones bastante malas sociales y económicas. Petro Guerrillero, sí, este país debería abrazar a Petro, aplaudirlo de pie todo el mundo, porque claro, fue guerrillero y cumplió 35 años lleva por fuera de la guerrilla, jugándole a la paz, jugándole a la construcción de un mejor país, no ha vuelto a la guerra, no volvió a la guerra, es el mejor mensaje para quienes hoy están en la guerra, un hombre que estuvo allá, que reconoció que ese no era el camino y que lleva más de 30 años construyendo un país en paz. Eso es para aplaudir, eso queremos que hagan, todos los días lo decimos, queremos que lo hagan miles y miles de colombianos que están hoy en la guerra. Entonces, claro que sí, pero es para aplaudirlo, es para decir qué bueno que salió de la guerra y se dedicó a construir un país en paz. Abriendo mercados afuera, mire, una de las cosas que va a ser el pacto no es renunciar a los mercados afuera, eso no está dentro de nuestros planes, pero los TLC los vamos a revisar, porque claro que queremos producir, pero queremos primero producir lo que necesitamos nosotros adentro, porque es que aquí no hay alimentos, es que el modelo neoliberal y estar abriendo mercados afuera y condiciones afuera nos tiene con la gente con hambre, es que cuando hablamos del campo y de que el modelo neoliberal no sirve, estamos hablando de la necesidad de que la seguridad alimentaria sea una realidad. Este país es un país con todos los pisos térmicos, que puede sembrarlo todo, absolutamente todo. Y acabamos con el arroz, los arroceros se quebraron gracias a los TLC, la papa hoy pagamos cinco mil doscientos pesos, kilo de papa en Medellín, eso es un exabrupto, ¿cierto? Acabamos con toda la producción, traemos de China las camisetas y los pantalones y la ropa. Cuando fuimos un país testilero, fuimos un país que producía no solamente tela, sino que producía vestido, no, no queremos más. Nosotros no queremos poner el énfasis en los mercados de afuera, queremos poner el énfasis adentro, porque eso es lo que nos crea trabajo digno. Queremos otra vez a las mujeres y a los hombres en las grandes testileras, pero además queremos a las campesinas y los campesinos produciendo alimentos. ¿Sabe por qué creció la coca en Colombia? Porque acabamos con el agro. Cada que una hectárea de tierra dejó de sembrar alimentos, fue campo abierto, verdaderamente abierto, para que la coca llegara y se posesionara mucho más. Y mire, con respecto a las mujeres, las mujeres hoy en Colombia queremos ser dueñas de nuestro cuerpo y definir por él. Respetamos la Corte, las mujeres del pacto respetamos la decisión de la Corte, sobre mi cuerpo defino yo, no definen más los hombres, no definen más otras mujeres, nosotras somos autónomas y decidimos sobre nuestro cuerpo. Y nuestro concepto de la vida no es un concepto de vida cualquiera, es un concepto de vida digna y queremos parir hijos para la paz, queremos parir hijos para la vida digna, queremos parir hijos para la felicidad, queremos parir hijos para vivir sabroso, no para seguir engrosando los ejércitos que engrosan este país con los pobres y con la gente que no tiene que comer, queremos hijos que nazcan para la vida digna, queremos decidir sobre nuestro cuerpo. Ya la Corte nos apoyó y nos vamos a seguir dando esa lucha. Sobre nuestros cuerpos definimos las mujeres. Gracias, señores, este cuerpo nos pertenece. Hermán, mira, lo que pasa es esto, hay varios elementos allí. Primero, los TLS hay que revisarlos, claro. Cuando hablamos de abrir mercados, hablamos de pensar en el desarrollo de nuestro campo, de nuestros campesinos y quitar mucha intermediación que no permite que el campo y los jóvenes en el campo desarrollen y hay mucha tierra que no se está utilizando como debe ser. Con el tema de las mujeres… ¿Me permite que le haga una… usted acaba de decir algo interesante y es mucha tierra que no está produciendo, sólo para saber cómo haría en su campaña, en la campaña de John Milton y de Sandra para que esas tierras produzcan, cuál es la manera, porque sabemos que hay mucha gente y también desde varias campañas se ha dicho gente con muchas hectáreas para una vaca, no producen nada, pero ahí están y no hay nada que hacer con esto. Hay que tener cuidado, porque aquí uno no puede… no se trata de implementar ideologías sobre, sino buscar el desarrollo, cómo buscarlo. Y ese desarrollo se busca cuando abrimos mercados, cuando se bajan ciertas tasas, cuando se bajan como los… por ejemplo, los fertilizantes, los abonos, todo eso hay que facilitarlo. Hay que facilitarlo porque cuando tú encareces estos insumos va a ser muy difícil para el campo producir. Pero porque se importan. Exactamente, pero hay que… claro que se pueden buscar las maneras y las formas de hacerlo. Entonces, si al abrir mercados no estoy hablando, yo no estoy hablando de no valorar lo nuestro o no pensar el alimento para los nuestros, no. Colombia tiene una riqueza, Colombia es un país agrícola, Colombia tiene la capacidad para desarrollar alimento para nosotros, pero hombre, cuando pensamos afuera, allí es donde necesitamos poner a producir todo el campo, poner a producir toda la tierra. Entonces, la clave, el desarrollo está allá en el abrir mercados, porque eso va a motivar que haya más para producir, hay más demanda, entonces podemos usar más la tierra para producir. Pero déjame ir al otro punto que Luz María tocó. Mira, yo pienso que es muy importante entender los derechos. El derecho a la vida existe, pero hay otros derechos que de pronto los hemos pensado y los exigimos, pero ese derecho llega cuando tú tocas el derecho de otro ser humano. Científicamente está comprobado que cuando hay fecundación desde allí ya hay vida, entonces es muy fácil que el Estado se lave las manos y no acompaña a las mujeres en esas situaciones. Nosotros lo que decimos es que una mujer ha sido violada o el Estado no la puede abandonar, debe haber una atención psicológica, debe dársele la opción pro vida, la opción de decirle, mira, tú tienes esta opción, implementarse la adopción, implementarse un sostenimiento de esa persona, de esa mujer o de esa joven y no abandonarla, porque lo más simple es aborte y ya, pero un momentico, y los traumas que pueden quedar para toda la vida en esa persona. Y si tú hablas con los médicos, ellos tienen que ser honestos e íntegros en decir qué repercusiones físicas puede quedar en esa mujer para toda la vida. Entonces, esto no es así como así, no. Y el derecho que existe es el derecho a la vida. Se han inventado el derecho de la muerte digna, eso no existe, el derecho de la muerte sobre su cuerpo. O sea, tú vas a la constitución política y no existe eso, nosotros no podemos y no se trata de decirle que la mujer está sujeta y que esto se trata de machismo, no, pero sí se trata de construir. Mira, hay muchas historias de científicos, de artistas que hubieran podido ser abortados, pero hubo madres que a pesar de que fueron violadas, de que vivían en la pobreza, tomaron una decisión que hay que respetar, de decir, no, yo, aunque estoy en esta desventaja social, económica, yo creo que puedo tener este niño, pero está la opción de la adopción, porque no implementamos, porque no acompañamos. Mire, la eutanasia, por ejemplo, me voy al otro lado, pero para esto. El acompañamiento de paliativos en Colombia, eso realmente comparado con Estados Unidos, eso es terrible. ¿Qué es lo más fácil? Que se maten, que se suiciden, suicidio asistido. Hombre, ¿por qué no invertimos y acompañamos para una vida digna? Acompañemos a esas personas si están en una crisis. Hombre, no importa cuál sea su fe, implementemos aquí el sector religioso, psicólogos, démosle la oportunidad a esa persona de reflexionar, acompañémosla, porque lo más fácil, eliminemos este problema y nos quitamos este problema y no invertimos. El Estado tiene que invertir. No puede quedar esa idea en la gente de la cabeza, es que la Corte nunca dijo, aborten todas. ¿Quién dijo eso? O sea, no es la posición de la Corte y eso es lo que está quedando en el aire. Lo que dijo la Corte es, respetamos en los mismos tres casos la posibilidad de que la mujer defina sobre su cuerpo. Qué pena, qué pena. Pero usted lo está poniendo. Nosotros vamos a apoyar el referendo Ciudadano por la Vida para tumbar ese fallo de la Corte Constitucional. Es un genocidio matar una criatura que está en el sexto mes de su gestación. Eso no lo dijo la Corte. Nosotros somos la voz del que no tiene voz. Y también hay que decir por qué los seis meses. Nosotros vamos a impulsar, Germán, vamos a impulsar ese referendo Ciudadano por la Vida. No es un problema de que la Corte quiera que lleguen al sexto mes. Es un problema sencillo. Es que personas como el señor, muchas en Colombia, se atraviesan para que la mujer no pueda tener el derecho. Y avanza y avanza el embarazo y atravesado sobre su derecho de definir sobre su cuerpo. Entonces, la Corte pide los seis meses por esta razón. La razón es esa. La razón de los seis meses es esa. Yo le escuchaba a Alexis decir démosle la opción a la mujer de la adopción o acompañémosla para que crezcamos el mercado de venta de niños al exterior. Una belleza. Eso no es. Claro. Esa no es nuestra propuesta. ¿Quiere que miremos el problema de adopción hoy en Colombia de fondo? Ojo con eso. Es más, ¿cuántos niños se han perdido en bienestar familiar y cuando su mamá pobre vuelve por ellos resulta que los dieron a adopción y nadie? Hay investigaciones muchas y demandas muchas sobre eso. Claro, dediquemos nuestras mujeres a parir sin querer, a ver si el negocio de estar vendiendo niños al exterior mejora. No, señor. Qué pena, pero no. Esa no es nuestra propuesta, ¿no? Ojo televidentes. La Corte no está diciendo vaya en todas a abortar, está abriendo un derecho que tenemos las mujeres, está abriendo un derecho que tenemos las mujeres. Pero hay un derecho a la vida, Luz María. Y lo que usted está diciendo es que hay un candidato presidencial que va a empezar su gobierno en un choque de trenes con la Corte Constitucional. Hermosísimo. No, no, no. Lo que pasa es que, mira, a los colombianos hay que decirles con claridad. Hay unos derechos y hay propuestas o deseos o pensamientos que no son derechos y que no están en la Constitución Política. Y la Corte Constitucional usurpó el poder del legislativo. El constituyente primario es la ciudadanía. No debe haber ninguna prevención con sacar adelante un referendo y miremos qué decide la comunidad, miremos qué decide la sociedad. La mayoría de mujeres, hermano, perdón, te interpelo. La mayoría… Pero la Corte le ha hecho al Congreso varias veces. Además, hagamos un referendo de mujeres, porque vuelvo y digo, un referendo para que los hombres decidan sobre nuestro cuerpo. No, gracias. Ya somos autónomas. Ya tenemos el derecho de decidir nosotros sobre nuestro cuerpo. Esto es un tema que no lo pueden resolver magistrados allí. Hubo un salvamento de voto de dos magistradas que dijeron no estamos de acuerdo. Mujeres. Entonces, en ese orden de ideas, Germán, yo pienso que tenemos que decirle a la comunidad, no, tengamos cuidado, porque hay un derecho a la vida que prima. Y allí adentro la mujer puede decir, tengo derecho sobre mi cuerpo, pero ahí hay otro cuerpo, hay otra vida sobre el cual no se tiene derecho. Yo le decía, Alexis, porque varias veces lo supimos que la Corte decía, el Congreso tiene que legislar sobre el asunto y lo que ocurrió lamentablemente es que el Congreso se hizo de la vista gorda y no legisló sobre el tema y tuvo que intervenir la Corte. Yo no estoy a favor ni en contra, los escucho a ustedes, simplemente estoy haciendo una aclaración. Bueno, ¿qué piensa Francia Márquez sobre este tema que tanto debate nos suscitó aquí? No, acompaña la decisión de la Corte sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, y el derecho que tenemos las mujeres a elegir sobre nuestro cuerpo, a decidir sobre nuestro cuerpo, sin lugar a dudas. Esta es una posición del pacto, no mía. Bueno, también es mía. Sandra, por supuesto, está de acuerdo con esos lineamientos de ustedes. Totalmente provida, totalmente provida, como más del 83 por ciento de los colombianos. Las mujeres no están todas representadas en exigir un derecho al aborto. Si nosotros hablamos con las mujeres de Colombia, vamos a encontrar unas mujeres que aman la vida, que tienen esa sensibilidad hacia ese ser que está allí. La Corte les deja abierto el camino para que definan. Germán, ojo, porque una pequeña parte no puede tomarse la vocería de todas las mujeres de Colombia. No, la Corte da la libertad. Tengamos mucho cuidado con eso y ese no es un derecho. En la Constitución no existe ese derecho, no existe. La Corte es muy clara en decirlo. El derecho a la vida sí existe y la misma Corte se contradice y está violando el derecho a la vida de ese ser que está allí adentro. Estamos dejando la decisión en manos de las mujeres, tome su decisión, tome su decisión. Entonces, aquellas mujeres providas tienen todo el derecho y las aplaudimos. Pero es donde el Estado tiene que acompañar, Germán. Ahí es donde el Estado tiene que invertir más y acompañar. El Estado metió la mano cuando un Congreso que no legisla con lo que se le pide y es una exigencia de la sociedad, pues la Corte entra e interviene. Y claro, las mujeres tienen el derecho de decidir. Yo no digo ni la Corte ha dicho nunca a todo el mundo abortar. Ellos ya se habían expresado en la sentencia anterior y ellos hacen una violación porque ya era cosa juzgada. Por otra parte, usurpan el poder del legislativo, que el legislativo es elegido por voto popular por el pueblo que supuestamente representa al pueblo. La Corte cuida que ni siquiera el legislativo pase por encima de la Constitución. La Corte Constitucional hubiera podido decir, bueno, los ciudadanos tienen la opción, son el constituyente primario, tienen la opción de hacer un referendo. Ellos mismos como nueve magistrados y tres salvaron su voto, no hubo unanimidad y tres de ellas son dos magistradas, mujeres. Entonces, eso nos habla mucho. Nosotros vamos a impulsar ese referendo ciudadano para tumbar ese fallo de la Corte. O sea, vamos a apoyar a los ciudadanos que deseen hacerlo, porque eso lo tienen que hacer los ciudadanos. Pero de parte nuestra nosotros queremos dar todas las garantías para que los grupos pro vida, para la población civil que quiera liderar ese referendo, hagan su comité inscriptor, sigan adelante. Tienen todo el derecho. Tienen todo el derecho. Todo el derecho. O sea, usted sabe que el referendo está permitido por la ley, por supuesto, es un mecanismo válido y lo aceptan. Claro, vuelvo y te repito, es que lo que hace la Corte es dar libertad a las mujeres para que puedan decidir. O sea, la Corte no está diciendo todas, abortar, hagan fila, que de a una las atiendo. No, eso no es lo que dice la Corte. Y eso no es lo que se le puede mostrar al país. La Corte es clara. Las mujeres pro vida tienen derecho a tener sus hijos en las condiciones que sea. Y las mujeres que tienen, en otro pensamiento, tienen el derecho a definir. El Estado tiene que ser un Estado garante. Claro, garante de que yo tenga mis derechos cubiertos. Los que están ahí, ¿quién los defiende a ellos? Esa es su posición. No, el Estado, el Estado, tiene que ser un Estado garante de derechos. Demos en adopción todos los niños, convirtamos a Colombia en una fábrica de negocio internacional de adopciones. Se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Una última cosita. Terrible. Un segundo para acá. Las movilizaciones que hubo, la llamamos déjame nacer en todo Colombia. Tenía todo el derecho a movilizarse. Todo Colombia se manifestó. Todo Colombia mostró, no aceptamos esto. Eso es un genocidio, por Dios. Y hubo mujeres en todo el país movilizándose para agradecerle a la Corte que les permitía el derecho. Se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Ustedes tienen el derecho de movilizarse con su postura y nosotras con la novia. Vamos por la opción que pueda transformar a Colombia. Es el país que necesitamos, donde todos podamos tener nuestra postura. A ti muchas gracias, Germán. A Telemedellín. Y recuerden, Francia Márquez quiere que vivamos sabroso. Y quiere crear condiciones de vida para todos los hombres y mujeres de este país. Y autonomía para las mujeres. Votemos el 29. Votemos por el cambio. Votemos por la dignidad humana. Petro, presidente. Francia Márquez, vicepresidente. Alexi, gracias. Germán, a ti muchas gracias. Luz María, gracias por compartir este espacio. Un espacio democrático. Gracias por abrirnos esta oportunidad a Telemedellín. Bienvenido siempre. Decirle a los televidentes que realmente la fórmula de John Milton Rodríguez y Sandra de las Lajas es una fórmula para transformación de la nación. Para esperanza desde las regiones. Para construir la nación desde las regiones. Buscando transformar aquellas situaciones y problemáticas de fondo de la nación que han pasado años y no se ha hecho absolutamente nada. Muchas gracias. Gracias a los dos por acompañarnos. A nuestros televidentes, por supuesto. Gracias por siempre. Cumplir esta cita de los miércoles a las 8 de la noche en un programa de opinión. Que descansen. Cumplir esta cita de los miércoles a las 8 de la noche en un programa de opinión.